¡Suscríbete! 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 ¡Jajajaja! Digo ya no vas a comer más. ¡Ay, chocolate! ¡No puedo creer esto! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás, hermanita? ¡Suscríbete! y pero y y y y y y y Me encanta porque Laura comenta las cosas pero no lo pide directo, no lo pide como a tercera persona. Ay, qué risa cuando dice ya no voy a comer más, pero ve los chocolates que tanto le gustan y se pone feliz. Yo creo que va a ser por ahora la pareja más divertida que ha estado en la suite. El líder y que nos va a dar más para comentar a nosotros. Ahora, ya dijo, ya dijo público, es que es el boni que se va a enojar mucho si se come sus chocolates. ¿Y qué pasó con Laura? Pues como niña en dulcería arrasó con todo lo que pudo. Vamos, es que pasó la pareja. Claro, pero obviamente queremos saber qué pasó cuando apagaron las cosas. Vamos a bañarla con el boni. Ay, qué descanso. Gracias. Gracias, de verdad. Con mucho gusto. Ya vi que dejaron. De verdad, es que es lindo ahí para que no te pegue este el fete. Eso no pasa ahí, eso no pasa ahí en la casa. ¿No te parece que a ver si esto es como la mafia de esta pelea o en algunas cosas? Ahorita está robando esto. Bueno, lo ocurre es tocarle extraparece. Nacho, como no lo decimos, el Euris todavía. O sea, no, no es el Euris como un bebé. Sí, Euris, apenas está aquí. Digo, es todo un hombre, pero sí es autora de cualquiera. No es como foto, porque mi foto es un corrupto. ¿De qué? Sí. Te digo, es un tipo pigmentado. Oye, escuché unos comentarios, por ejemplo, de Julia, que eso me encanta a la mujer, ¿no? Pero también no participo mucho, no hace nada. No. Juan, ¿cómo lo lees tú, va? Pues hoy habló, me dijo, Rafa, que habló con él, que como que vino a ver si que estaba con nosotros, que no sé qué. No sé qué, pero es que tú estás con la H, y estás diciendo que nos quieren combinar, que no sé qué. Como que quiere que viste de este lado, pero ya no me creo con nada, porque no, porque está ahí bien. Me di cuenta a principios de mí, nunca fue un juego conmigo, deseamos los 11 y todo. No, no, porque eso es su estrategia, pero ella quería llegar hasta el final contigo también. No tiene ni ganas de contigo. No, en realidad no es mala persona, pero yo quiero mucho personal. Y eso lo hace a todos los valores, a veces, exacto. En Estados Unidos hay mucha gente, mucha gente, ¿cómo se pegó? No sé, no creo. Pero a ver, a llegar y estar enamorada, en la que le pude una parada de los otros. En 12, más, ¿verdad? Me gusta como Pablo. Ah, sí. Yo no confío mucho más como Pablo. Es que le está comiendo la cara de su alma, no, no, es que el lugar de la muerte aquí, no. No, 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 no. Esta, entonces, es una gran bañarina. Sí, no, muchas cosas. Todo su vida trabajaron. Se ha roto el lomo, trabajaron. Fuera del, el pueblo, la verdad es que sí, a lo que es un parito. Nacho, la verdad, no sé. Creo que salió a todos cuando alguien viene a la parte de mí. Qué bueno, pero yo no, yo no veo que tiene un toque en todo. No, hombre, aquí es más plano, más fácil. Y los demás, ¿qué son? Los demás están a la izquierda. Lalo. Quiso ser actor, es como que no le prendía nunca la carrera. Uy, ya, bueno, pues yo me iba a ir aquí. Pero ojalá, pues también hacer un interés en todo de tu mamá y de tu papá. No hay que hacer la realidad por mí. Daniela, Daniela creo que sí actúa, ¿no? Sí, Daniela conoció hace como cinco años en la llave. Daniela viene en las novelas. Tiene un gusto platicar con gente pensada. Que disfrutas, agradezco. Bueno, vamos a dormir en las noches, mamás. Mañana habrá. Tama, ya lo dice vos, gracias. Un gusto. Vamos a dormir en las noches. Gracias, compañeros, por este cambio de personalidad, ¿no? Ahora, me encanta ver todo, entonces me gusta todo. Y aquí no hay cuarto lila y cuarto azul, ¿eh? Aquí ellos se van a ver cómo está la estrategia. De hecho, la de esta pidencia de hacer con su cuerpo. Y me servo bien, está bastante claro, ¿eh? Sí, aquí se me va a completar. Se da la lista completa con todas las características y carreras. ¿Qué es exactamente? Señores, familia, al regresar, veremos cómo las estrategias que se dan al máximo antes de la nominación. No se olviden a nombrarnos a la casa. Nos hace el sol. Totalmente activo porque no es un problema. ¿Me topas en este? Yo me echo mi pastilla. Estoy saliendo a la televisión, ¿ya? Oh, my God. Estoy saliendo a la televisión. Están viendo una película. Comiendo, comiendo, comiendo 15 días, mira. Si, es un daño. No se olviden de las redes sociales. La mejor manera de comenzar el día es el paquillaje con un buen desayuno de Jimny, que es el de proteínas y estar listo en solo 2 minutos para encerrar el cuerpo. Encuentra los desayunos de Jimny Beach en la sección de congelados. Encuentra los desayunos de Jimny Beach en la sección de congelados. Encuentra los desayunos de Jimny Beach en la sección de congelados. Encuentra los desayunos de Jimny Beach en la sección de congelados. Encuentra los desayunos de Jimny Beach en la sección de congelados. 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 El papelito va a ser... pero el papelito va a ser bien, y ahora entras a ver las colores y vamos. Pero, yo le hago una cena, yo le hago una cena que se... El porreo que tenia una cena de la cara, se llama de él. I don't like it, I don't like it. Si quieres que haga el mug pong, deberías que haga un poco tan diferente. ¡Gracias!